La santidad en el matrimonio, sanación de los malos hábitos. Es la segunda de dos conferencias impartidas por Monseñor José Ignacio Munilla en la Parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón, en Madrid, en noviembre de 2019. Voy a desarrollar consejos prácticos. El título de la charla es Sanación de malos hábitos en el matrimonio. Y me quiero servir de un artículo que publicó Religión en Libertad el 20 de enero de 2018, escrito por David Willas, que tiene como título 12 errores que convertidos en hábitos pueden dar al traste con el matrimonio más sólido. Bueno, esos títulos que se ponen así en plan práctico. A ver, 12 errores que convertidos en hábitos pueden dar al traste con el matrimonio más sólido. Con lo cual vamos a hablar de 12 cosas muy prácticas. Porque es verdad también que hablar de las cosas elevadas y al mismo tiempo ser capaces de concretar de manera muy sencilla forma parte del estilo católico. Yo cuando doy tandas de ejercicios espirituales me encanta ver que San Ignacio conjuga la contemplación con luego, a ver, digamos, aplicaciones prácticas. Pim, pam, pim, pam. Es que creo que forma parte de la espiritualidad católica. La contemplación de un misterio que nos trasciende y la aplicación concreta y práctica en nuestra vida, ¿no? Creo que eso es un signo de la verdadera espiritualidad. Bien, pues vamos a ello. Decir que Dios está completamente implicado en la santidad de nuestros matrimonios. Dios está completamente implicado en que seamos santos, que nuestro matrimonio sea santo, ¿no? Pero es verdad que al mismo tiempo vivimos en esta vida, somos hijos de determinadas historias anteriores que también conllevan heridas, heridas en nosotros, en nuestras historias familiares. Seguro que tenemos muchísimas cosas para agradecer por todo lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestras familias extensas. Pero claro, también ha habido límites, límites heridas, malos hábitos adquiridos que también los hemos arrastrado. Entonces, el que uno también diga yo no debo de arrastrar los malos hábitos que yo he podido recibir. He podido recibir un mal hábito, pero tengo que cortar con él. No ser yo correa transmisora de los malos hábitos adquiridos en la vida de la familia. Eso es importantísimo. Cada vez vemos con más claridad cómo en la familia se transmiten los hábitos de una manera inconsciente. La manera de hablar, uno que es un poco agresivo, demasiado invasivo, poco discreto, el otro que no sé qué. Y él no se da cuenta de ello. ¿Por qué? Porque en su contexto familiar lo ha vivido como normal, no ha tenido las referencias necesarias para darse cuenta de que esto no es normal. No es normal. Bien, por eso es importante, además de motivar hacia la santidad, luego poner la letra pequeña de determinados hábitos que pueden estar siendo palitos en la rueda que en la práctica pueden descarrilar el tren, ese tren que quiere ir hacia la santidad. Bueno, por lo tanto, 12 malos hábitos. El primero, algo tan sencillo como la tendencia a la crítica, criticar continuamente. Existe a veces un hábito adquirido que es una tendencia crítica, juzgar críticamente siempre a los demás, expresar quejas continuas, en vez de haber hecho un poco una forma mentis de hacer comentarios motivadores. Uno igual ha recibido, en su tradición familiar, que su padre era absolutamente de los que señalaba lo negativo, lo negativo, lo negativo. Puede ocurrir eso. Y él, bueno, y lo hacía con la mejor de las voluntades. Pero claro, eso puede conllevar que una persona tenga esa tendencia crítica que desgasta, desgasta ver siempre lo negativo, tender casi unilateralmente a verlo de esa manera. Y cuando uno ve lo negativo siempre, aunque él no se dé cuenta, tiende a generarlo. Lo generas, paradójicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque quitas la esperanza, quitas la esperanza, no motivas, no motivas, solamente restregar los errores y los defectos no es algo que solamente por verlo, además me lo han dicho ya tres veces, cuatro, cinco, seis veces, uno termina perdiendo la esperanza de que eso pueda ser de otra manera distinta, ¿no? Pero la tendencia hipercrítica puede escudarse a veces en el perfeccionismo. Y fijaros en una cosa, creo que es importante para superar esto decir, mirad, una cosa es la santidad y otra cosa es el perfeccionismo. No es lo mismo. Es verdad que hay algún pasaje evangélico de San Juan que dice sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es verdad que hay algún pasaje evangélico en el que la palabra perfección se utiliza como sinónimo de santidad. Eso es verdad. Pero en nuestro lenguaje común la palabra perfección significa otra cosa distinta, santidad. Entonces es un error confundir perfeccionismo y santidad que hace mucho daño. Eso hace mucho daño. Porque un santo puede tener defectos. Sí. Un santo puede tener defectos. Porque los defectos no es lo mismo que pecados, ¿sabes? No es lo mismo que pecados. No es lo mismo. Es más, yo diría todos los santos han tenido defectos. Todos los santos han tenido defectos. Y se han santificado conviviendo con sus defectos. Defectos de los cuales no son exactamente pecados porque se están ligados a tus bueno, pues a tus digamos a esa especie de pagarés que uno tiene por el contexto cultural en el que en el que ha nacido en el que ha crecido en el que se ha educado. Entonces tener esto en cuenta es importantísimo porque reprochar a una persona sus defectos que no es exactamente lo mismo que los pecados puede hacer mucho daño. Porque es que Dios en su designio de llevar adelante la santidad de una persona el por dónde hay que llevarla y por qué camino hay que recorrer para que sea santa sin duda alguna no va a coincidir con lo que yo pensaría de por dónde tiene que ir. Yo le diría a ver a llegar a ser santo primero que se quite este defecto segundo este tercero este y cuarto este no seguro que Dios dice pues yo he pensado de otra manera ¿sabes? Yo he pensado otra cosa. Dios ha pensado que la santidad tenga otros caminos distintos y que posiblemente conviva con ciertos defectos. Acordaros de ese pasaje ese pasaje que para mí es misterioso ese pasaje de Pablo que dice le pedí al Señor que arrancase de mí esa espina ¿no? Esa espina que tenía yo clavada quítame esta espina y el Señor por tres veces me dijo y se lo pedí tres veces y por tres veces me dijo te basta mi gracia sigue con la espina clavada y no se la quito a ver y quién sabe qué espina sería esa es decir el plan de santidad de Dios puede ir de la mano de la convivencia con ciertos defectos ¿no? Por lo tanto la tendencia a criticar continuamente los defectos de los demás es jugar a ser Dios ¿tú quién? ¿qué sabes? ¿cuál es el plan de santidad de Dios para esa persona? ¿por dónde tiene que ir? ¿por dónde tiene que empezar? ¿no? Aparte de que obviamente la experiencia nos dice que nos hace ciegos hacia nosotros mismos ¿no? Lo que tenemos que intentar es cultivar la sensibilidad necesaria para percatarse de que Dios ha puesto junto a mí a la persona providencial que yo necesito para mi santificación yo creo que Dios ha puesto junto a mí la persona providencial para mi santificación Dios quiere que yo me sirva de sus virtudes para santificarme y ojo de sus defectos para santificarme y de sus defectos también sus defectos forman parte ¿no? de esa providencia de Dios en mi santificación por lo tanto este es el primer digamos mal hábito el mal hábito el de la crítica de todo lo negativo ¿no? que estoy viendo en el seno de la familia en el seno del matrimonio segundo lugar segundo mal hábito dividirlo todo en lo de él y lo de ella lo suyo y lo mío sus cosas y mis cosas sus amigos y mis amigos sus aficiones y mis aficiones su cuenta corriente y la mía a ver eso es una desgracia eso eso obviamente acaba acaba corroyendo ¿no? incluso los niños dicen esto es de papá esto es de mamá ¿eh? y van percibiendo que hay espacios que hay espacios que no son comunes que papá y mamá no son uno no son uno lo perciben y si de mago lo propio del matrimonio es ser uno ser uno una sola carne ¿no? y esa dificultad de ser uno de tener universos mundos universos mundos no compartidos en un primer momento pues parece que no ¿eh? que no es tan grave pero terminará fracturando las cosas no sé si habéis oído hablar de la famosa grieta kilométrica que hay en Kenia que dicen que desde arriba ¿eh? se ve que Kenia con el paso del tiempo se va a separar de África porque se ve que hay allí una una pues una grieta que uno estando allí abajo no la percibe pero desde arriba se ve que hay una tendencia a separarse del continente pues eso es lo que pasa en el matrimonio cuando desde abajo no se ve pero uno lo ve desde arriba dice esto va a terminar siendo dos ¿eh? ahora falta tiempo deja que gorra y con el tiempo Kenia estará fuera del continente africano ¿eh? bueno pues ese frente a eso la única manera de sanar esto es por elevación ¿eh? por elevación somos de Dios somos de Dios a ver que mío y tuyo tú eres de Dios yo soy de Dios yo no soy mío yo soy yo pero no soy mío yo no soy mío es ridícula es ridícula la expresión lo mío y lo tuyo es ridícula somos de Dios somos suyos ¿no? no nos poseemos en propiedad es importantísimo repetir esto yo no me poseo a mí mismo en propiedad estamos expropiados ¿no? por la vocación que Dios nos ha dado en esta vida supongo que casi todos habéis visto la famosa película de la última Cima ¿no? donde se habla de la vida de Pablo Domínguez y hay un momento que es entrañable en el que cuando habla el padre dice como en el momento en el que él se ordenó de sacerdote pues dice que tuvo una conversación con su padre y entonces pues Pablo le dijo a su padre no, mira papá yo me he ordenado sacerdote y yo ya no me poseo en propiedad yo ya no soy mío mío soy de Dios y de Dios y de Dios soy para el mundo entero ¿no? me he expropiado y eso obviamente es clave en nuestra vida tercer mal hábito poner el matrimonio en espera mientras se educan a los hijos esto es algo que con mucha frecuencia en los centros de orientación familiar suele ser objeto de reflexión y de revisión poner el matrimonio en espera mientras que se cría a los hijos ¿por qué? porque ocurre que el reto de la educación de los hijos es tan grande es tanto lo que te exige que te absorbe de tal manera que al final el matrimonio vamos es un tema que queda absolutamente tapado ¿no? pero es un gran error para empezar los niños por mucho que pueda parecer lo contrario los niños los hijos no necesitan un super papá y una super mamá necesitan unos padres igual más normalitos pero que se quieran mucho no necesitan héroes necesitan gente que se quiera mucho cuando los niños pasen a ser autónomos cuando ya pasen a ser adultos sobre todo lo que tienen que haber recibido es la lección vocacional vocacional ¿no? de qué es el matrimonio de qué es la familia hay una crisis tremenda en este momento ¿no? una crisis tremenda de matrimonios de cuántas personas no acceden al matrimonio renuncian a él pero fijaros entre las muchísimas razones que eso puede tener detrás que la secularización es clave y determinante también puede darse el hecho de que bueno pues muchas de esas personas que ahora no valoran suficientemente el matrimonio han tenido un padre por héroe un héroe como padre un héroe como madre pero quizás no han tenido la referencia de lo que es el amor matrimonial ¿no? que configura la familia ese es el testimonio que ellos necesitan ¿no? el primer testimonio que ellos necesitan es mirad cómo se quieren papá y mamá cómo se quieren mayor testimonio que ese no podemos darles por lo tanto ¿no? una clave para que esto sea así es no dejarse atrapar no dejarse atrapar por los agobios de la vida no esperar a que escampe para empezar a disfrutar de la vida de la vida familiar y de la vida matrimonial la clave de la vida no consiste en esperar a que pase la tormenta sino en aprender a bailar debajo de la lluvia uno tiene que aprender a ver en medio de los líos en medio de tal aquí nosotros nos tenemos que o sea tenemos que disfrutar de nuestro amor disfrutar de nuestra unión sin que todos los líos que tenemos entre manos sean capaces de impedirlo o dejarlo en stand-by esperando a no sé qué día ¿no? no esperar a que no haya problemas para empezar a ser felices disfrutar de nuestro amor y saber que es un milagro y que las curces del día a día no lo pueden impedir ¿no? cuidado por lo tanto ¿no? porque el demonio es especialista en hacer que los problemas nos impidan de disfrutar del don del amor es especialista en eso a ver que nos queremos que nos amamos que somos un solo corazón el resto de los problemas vamos a ver pero nadie nos puede robar esto nadie nos lo puede robar cuarto mal hábito darse mutuamente las sobras ¿eh? ¿qué significa esto de darse las sobras? bueno pues cuando uno cuando uno contrata un canal de esos un canal de televisión por cable siempre lo contrata porque le han hecho una publicidad y le han timado porque tienen una oferta diciendo que te voy a retransmitir no sé qué cosa que es la estrella del paquete somos ingenuos y lo compramos por eso y luego tú ves que más cosas hay y es una basurilla es una basurilla en el fondo había algo estrella que ha sido lo que te ha llevado a comprar eso y el resto era de relleno que no veas tú que era poca cosa ¿no? así a veces ocurre ocurre en el proyecto matrimonial y en el proyecto familiar que nos damos lo mejor al principio ¿eh? pues eso en el enamoramiento mostramos lo mejor y luego ya vivimos de darnos las sobras y sin embargo donde quiera que se trate del amor no hay nada definitivamente conquistado y tiene que ser y no se puede vivir de las rentas tiene que ser renovado esto en el fondo este aspecto es una referencia a lo que antes hemos hablado la llamada a la santidad o sea para que no vivamos a que no caigamos en esta especie bueno yo di lo mejor en un momento determinado y ahora ya vivo de las rentas es la llamada a la conversión continua la que nos libera de esto ¿no? ser cristiano exige vivir en situación de marcha y de conquista ¿no? y el amor solo se conquista con amor repito lo que hemos dicho ¿no? en la charla anterior es mi propia conversión es el mayor regalo que puedo dar a la familia para que no esté dando las sobras lo que me sobra ¿no? para que sea capaz de dar lo mejor de mí mismo quinta quinto error quinto mal hábito es el de guardar rencores y llevar la cuenta ojo con eso ¿no? hay algunos que tienen una memoria ¿sabes? que es tremenda personas que suelen ser muy sensibles muy sensibles y eso me doy cuenta que también el aspecto psicológico de cada uno influye algunos somos yo por la gracia de Dios soy de los que a ver es que me olvido de todo y entonces es verdad que eso es un problema que te puede faltar sensibilidad pero es verdad que no te cuesta nada perdonar ¿sabes? porque por tanto te olvidas fácilmente las cosas pero ojo el que es muy sensible tiene aspectos muy positivos pero tiene unos peligros tiene unos peligros tremendos ¿no? o sea es mucho más fácil que sea rencoroso alguien que es muy sensible que tiene la capacidad digamos de hacer borrados mentales y de memoria en su vida pues entonces claro los dones son ambivalentes muchas veces ¿no? ojo porque la persona que es sensible tiene que ser mortificada interiormente la sensibilidad la sensibilidad es un don pero hay que mortificarlo cuidado con apuntar en el debe las cosas ¿sabes? cuidado con utilizar las heridas del pasado como munición en las discusiones que eso es un peligro ¿no? cuidado con los desahogos con los desahogos que no van a ningún lado y al igual que nosotros tenemos claro que es un error corregir a un hijo comparándolo con su hermano a ver no le compares a un niño con el hermano ¿no? lo mismo ocurre con las correcciones en el matrimonio sacando de la chistera episodios del pasado eso es eso es un error es un error una cosa es que lo vea él que lo vea él pero que se lo sueltes tú ¿eh? esa referencia al pasado es fatal porque demuestra que el perdón no ha sido verdadero es ficticio ¿no? lo que lo que te queda lo que te queda claro es que me la tenías apuntada ¿sabes? eso es lo que ha quedado claro pues bien ¿no? es muy importante conocer cómo es el corazón de Dios para aprender de él también ¿no? el salmo 129 dice si llevas cuentas de los delitos señor ¿quién podrá resistir? dice ese salmo ¿quién podrá resistir? como el señor me empieza a sacar cosas del pasado la tengo clara ¿eh? y además fíjate el salmo dice si llevas cuentas de los delitos señor ¿quién podrá resistir? pero de ti procede el perdón y así infundes respeto oye qué curioso esto de ti procede el perdón y así infundes respeto ¿no es curioso que Dios infunda el respeto perdonando? porque nosotros para infundir respeto tenemos que sacar cosas ¿no? más bien en nuestra lógica eso no cuadra mucho infunde el respeto el que te pongo aquí encima de la mesa cuatro o cinco cosas que me dan respeto dice de ti procede el perdón y así infundes respeto dice ¿no? no es lo mismo infundir respeto que infundir miedo nosotros haremos infundir miedo más que respeto el respeto lo infunde el que tiene la autoridad moral y la autoridad moral la tiene el que perdona para amar hay que tener capacidad de olvidar creo que este es un aspecto importante ¿no? que puede este hábito es un hábito a revisar porque el guardar el llevar cuenta el llevar cuenta hace mucho daño y retrata en nuestro corazón sexto hábito confiar en tus sentimientos más que en tus compromisos confundir amar con sentir con sentimientos con gustar creo que en la antropología ¿no? de nuestros días es muy desordenada es muy desordenada lo lógico es que digamos que en una madurez parta de una de una fe que ilumina la razón una razón que conduce la voluntad y una voluntad que ordene los sentimientos ¿no? pero cuando son cuando nos desordenamos más bien dice uno ¿qué es lo que quieres? lo que te apetece ¿y qué es lo que piensas? lo que quiero bueno le hemos dado la vuelta al calcetín claro hemos invertido ¿no? lo que es la imagen de la madurez y es muy frecuente que hoy en día se confunda amar con tener un sentimiento los sentimientos no digamos nada las emociones son volubles no pueden ser tomados como principales consejeros no pueden ser tomados como tales aquella famosa película del club de los poetas muertos ¿os acordáis? yo allí me di cuenta que aquello era una desgracia era una desgracia porque de una manera muy amable se introducía un concepto antropológico en el que la supuesta espontaneidad la supuesta la verdad del hombre es su primer impulso no es verdad no es cierto eso de que lo más auténtico en ti es tu primer impulso bueno por Dios como lo más auténtico que haya en mí sea mi primer impulso la tenemos clara sé tú mismo sé auténtico no razones déjate a llevar ¿a dónde vamos con eso? es un engaño absoluto ¿no? es no darse cuenta de que existe un pecado original que nos ha desordenado es que la falta de conciencia de la existencia de un pecado original que nos ha desordenado hace que uno camine vamos pegando tumbos en la vida el sentimiento es educable debe ser educado no debe de ser absolutizado como ocurre en la cultura romántica es que me he enamorado y eso claro pues es un imperativo ¿a qué me he enamorado? a ver pues claro que uno en su corazón puede sentir un tipo de sentimiento con la mujer del vecino pero eso a ver eso no tiene ningún tipo de autenticidad ni de veracidad de ningún tipo es irracional es contrario contrario a un bien moral y tú tienes que saber educar ese sentimiento y hay que mortificarlo y eso no es nada antinatural es más lo antinatural sería que tú le dices a eso carta de ciudadanía y lo dejases crecer y al final digas es que tengo que tengo que ser sincero que es sincero no solo es el amor esto es una famosa expresión de Chesterton no solo es el amor el que tutela el matrimonio sino que es el matrimonio el que tutela el amor eso es un principio clave y alguno dirá pero que poco romántico no a ver es la verdad el amor el amor es un compromiso no solo es un sentimiento y el compromiso permanece cuando los sentimientos se nublan claro que sí es que el querer querer es mucho más auténtico que el sentir es mucho más auténtico que el sentir por lo tanto tiene que haber aquí toda una purificación de ese concepto romántico que se suele representar con la flechita clavada en el corazón es que me ha llegado la flecha entonces claro no tengo más es que la flecha me ha llegado a ver que flecha nosotros creemos en la lanza que travesó el corazón de Jesús pero no creemos en más flechitas yo creo que hay que desenmascarar esa imagen romántica del amor que parece que hace que la voluntad no tenga nada que decir ni la razón nada que iluminar ese concepto romántico viene a decir bueno pues que a los sentimientos no se les puede educar tú no te puedes comprometer a tener unos sentimientos porque la esencia del amor es pues dejarte llevar por tus sentimientos y además tú si intentas atar tus sentimientos los estás pervirtiendo ¿no? a ver eso no es así no es así de ninguna de las maneras los sentimientos cuando uno tiene un amor maduro los sentimientos saben atarse saben atarse uno sabe que además es curioso esto no solo lo dice la iglesia la iglesia sino que bueno pues existen también manifestaciones ahí cerca de la fontana de Trevi en Roma pues ya conoceréis que existen ahí unas verjas unas verjas de hierro en la que van allí están llenas de candados de candados que se atan cuando allí no se declaran ¿por qué pones un candado? hay que ser libre ¿no? déjate pero es curioso a esa gente se le ocurre para de alguna manera manifestar lo que ha acontecido en ellos poner un candado oye algo quiere decir eso ¿no? tú mismo lo estás diciendo luego no te contradigas claro que el amor de alguna manera está blindando los sentimientos ¿no? y los está atando es mucho más cercano a la imagen está mucho más cercana a la imagen al concepto cristiano del amor el concepto hidalgo del amor de las novelas medievales que el romántico de finales del siglo XVIII ¿sabes? con lo cual tampoco quiere decir que sea exactamente lo mismo porque también ese amor hidalgo así un poco también tendrá que ser purificado de muchas cosas pero nuestro modelo de amor es el de es el de Jesús en Gesemaní el que dice ¿no? que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿no? séptimo malo hábito tomar decisiones sin consultar a tu esposo o esposa cada uno tenemos en esta vida nuestra autoestima y claro cuando uno ve que las decisiones las toman y él no le consultan pues dice aquí no debo desistir yo ¿no? porque las decisiones se toman sin tenerme en consideración y existe un orgullo un orgullo en nosotros ¿no? que puede ser fácilmente herido y también eso de creerte falsamente seguro autónomo que no necesitas consultar las cosas ¿no? en un proyecto que es un proyecto de comunión para tomar decisiones también es una falsa seguridad en uno mismo ¿no? y eso termina repercutiendo en el crecimiento de las personas que uno acaba siendo más inseguro el otro acaba siendo uno orgulloso y el verdadero liderazgo si es que tiene que existir un liderazgo en nosotros el verdadero liderazgo consiste en hacer hacer no en hacer tú todo en hacer hacer ese es el verdadero liderazgo ¿eh? por lo tanto es importante confiar confiar en Dios y de ahí confiar en el cónyuge y para decidir en comunión obviamente pues habrá que pronunciar muchas veces la expresión lo que tú digas pero fíjate la palabra lo que tú digas porque la palabra lo que tú digas dependiendo del tono cambia mucho son cuatro palabras ¿sabes? que el tono casi es más importante que las cuatro palabras puede ser ah venga ¿eh? no lo que tú digas me parecerá bien eso ya es otro matiz importante ¿sabes? a ver es un acto de confianza es un acto de confianza entonces cuando tú confías en una persona la haces crecer claro que la haces crecer le estás ayudando tremendamente a crecerla ¿no? octavo hábito erróneo octavo error fijaros bien esto intentar cambiar al otro tampoco también ligado esto a lo primero que he dicho de las críticas ya sabemos que tenemos que orar por la conversión del cónyuge pero esto puede ser equívoco puede ser equívoco ¿no? o sea yo lo que no sé muy bien es cómo y de qué manera ¿no? Dios le llevará adelante la santidad y yo si yo estoy pensando que el proyecto de santidad de este matrimonio pasa por la conversión del otro voy mal eso suele ser lo que uno piensa ¿no? a ver para que este matrimonio sea santo para que esta familia sea santa se tiene que convertir mi marido ¿no? eso muchas veces uno lo piensa así con la mejor de las voluntades pero se equivoca profundamente ¿no? la única parte del matrimonio que Dios nos ha dado la capacidad de cambiar pues es la que uno mira cuando uno ve cuando se mira al espejo y eso hay que tenerlo en cuenta por eso siempre hay que decir el proyecto de transformación que Dios tenga de esta familia pasa por mi transformación pasa por mí pasa por mí porque yo pueda ser estímulo para los demás ¿no? pero siempre pasa por mí hay por lo tanto un principio de sabiduría que es la aceptación la aceptación del otro el ofrecimiento la única manera de que alguien pueda cambiar un día es que sea aceptado como es sea querido como es solamente cuando somos queridos tal y como somos podemos tener la capacidad ¿sabes? paradójicamente de transformarnos noveno error planificar una estrategia de salida claro esto es un error muy gordo un error muy gordo a veces en ensoñaciones ¿no? pensando y si esto sale mal ¿sabes? si esto sale mal y el otro no sé qué hay que eliminar de nuestra mente las hipótesis de fracaso ni siquiera como hipótesis ¿no? y no digamos nada como empecemos a barajarlo como posibilidades ¿no? el mero hacer este planteamiento ya supone una herida supone una herida el que uno tenga la hipótesis de si esto no va bien o si esto deja de ir bien ¿no? yo recuerdo que en la mili hice la mili pues ya siendo sacerdote cuando se me terminaron las prórrogas ¿no? tenía 28 años y ya allí que fui la mili y claro y ahora es un poco más mayorcito que los demás y me metieron en el botequín en el botequín entonces el botequín eran aquellos años en los que un montón de gente allí se hacía algunos cortes a las venas para que intentar que con eso le librasen ¿no? porque había hecho una especie de escenificación de cortarse las venas ¿no? y yo me acuerdo que cuando hablaba con los chicos les decía a ver hay cosas con las que no se juega ni como hipótesis ni como escenificación a ver es y me acuerdo que claro pues tenían ahí un problema un problema con el coronel de a quién le libraban y quién no le libraban pues con el intento de corte de avión si era de verdad si no era de verdad y yo me acuerdo que le decía al coronel mire usted solamente el que alguien haya hecho haya jugado con la historia de que me corto ya tiene la cabeza suficientemente mal como para mandarle a su casa ¿entiende? porque ya solamente el haber hecho esa escenificación ya es que es que no hay cosas con las que no se puede ni jugar como hipótesis ni como juego y una es esa ¿no? la hipótesis de la ruptura del matrimonio solamente cuando sabemos que nuestro nuestro compromiso es un compromiso definitivo definitivo absoluto como es el de Jesucristo de entregar su vida por la redención del mundo solamente entonces seremos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos hasta entonces ¿sabes? cuando tengamos aunque sea hipotéticamente ¿no? un pensamiento de poner la mano en el arado y mirar hacia atrás eso impedirá el camino hacia la santidad y por eso es muy importante hacerse una pregunta ¿no? bueno primero seguir el consejo de San Ignacio de Loyola en tiempos de turbación no hagas mudanza pero además también no por voluntarismo sino decir ¿dónde en tiempos de crisis ¿dónde tengo mi lugar de descanso? porque si no tienes un lugar de descanso posiblemente buscarás huir huir y nuestro lugar de descanso tenemos que saber encontrarlo en el acompañamiento espiritual en las verdaderas amistades en saber reclinar nuestra cabeza en el costado de Cristo en la adoración al santísimo sacramento ¿dónde tengo mi lugar de descanso? si no sabemos descansar huiremos décimo error ocultar tu identidad o disimular tu identidad de casado hay personas que se presentan delante de los demás como inequívocamente ¿no? inequívocamente pues como como sacerdote como claro eso eso indica bastante indica que yo no juego que no juego a guardar ¿no? mi identidad en una falsa imagen es muy importante ¿no? el que a veces el que nos demos cuenta de que tenemos cierta vergüenza o que tenemos un doble juego con respecto a nuestra identidad es un signo de que ahí está pasando algo grave es una forma sutil de infidelidad y además fijaros en una cosa y además nos está haciendo vulnerables porque cuando Dios nos da la gracia de quedar marcados en nuestra imagen delante de los demás eso es una gracia que te protege que te protege obviamente pues eso pues algunas veces en esta vida cuando tu imagen está muy marcada a ver pues el Señor te preserva de muchas de muchas tentaciones pues hombre yo mismo en este momento de mi vida estás bastante marcado ¿no? o sea la gente espera de ti con bastante claridad este por dónde va a ir pero recuerdo perfectamente que siendo un jovencillo en el colegio de San Sebastián si hubo un momento en mi vida muy importante en el que quedar marcado y que el que yo diese o sea diese el paso de decir bueno pues si me quedo marcado me quedo marcado porque de repente en un momento determinado pues los que íbamos a hacer ejercicios espirituales en el colegio éramos muy pocos frente a unos que se reían del tema ¿eh? y entonces al capellán del colegio le llamaban el demote el limón y los que iban con él le llamaban los limoncitos ¿no? y entonces claro yo adquirirme los limoncitos a ver eso iba a ser un marcaje o sea y a uno no le gusta quedarse tan marcado ¿eh? y entonces si recuerdo algún momento de gracia en mi vida es decir a ver pues que me marquen y se ha acabado y es un momento de libertad en tu vida de libertad ¿no? por eso creo que es muy importante el romper imagen en no ser esclavos de nuestra imagen a ver nuestro público es Dios a mí me importa cómo me ve Dios identificarse de una manera clara desde el principio es un don de Dios eso nos pasa también a los sacerdotes ¿eh? también ir vestido de sacerdote marca mucho claro porque todo el mundo te debe venir te debe venir a veces puede ser complicado a veces puede ser molesto bueno pueden pasar muchas cosas pero creo que el tener ¿no? el mostrar el testimoniar públicamente nuestra condición de casados y de padres de familia es importantísimo un décimo error que ya habéis visto que aquí vamos un poco agravándolos ¿no? dice planificar estrategia de salida ocultar el hecho de 11 ver pornografía como entretenimiento ¿no? o como huida hace muchísimo daño al seno del matrimonio las fantasías sexuales al margen del matrimonio en una infidelidad matrimonial con la excusa de que es una cuestión virtual es virtual y no es física obviamente es absurdo ¿no? porque va a empezar ahí una persona real que ha sido vendida para grabar ese vídeo ¿no? y Jesús dice ¿no? el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón la infidelidad comienza en la imaginación y en el corazón la trivialización de la pornografía es un drama que mina y que esa no distinción entre la frontera de lo digital y lo real es absurda ¿no? y además cada vez vemos con más claridad pues hasta qué punto pues la pornografía con la llegada de las nuevas tecnologías ha acabado siendo un lugar que nos atrapa que está generando muchísimas personas atrapadas esclavas adictas que sufren tremendamente ¿no? sufren tremendamente y es importantísimo el porcentaje de nuestros centros de orientación familiar existen existen también recursos para ayudarnos a romper con esas con esas adicciones acompañamientos personales para cuidar nuestras heridas interiores que nos han llevado a esclavizarnos en adicciones que odiamos cuando alguien hace algo que odia hacer es bastante probable que tenga una adicción ¿sabes? porque si no es difícilmente explicable el que alguien se vea irremisiblemente ¿no? llevado a incidir en algo que él odia y denosta absolutamente o sea existe una adicción detrás de la cual hay una herida una herida que hay que saber identificar que hay que saber acompañar y que hay que saber sanar pero claro ¿eh? genera una pues una gran por cierto yo una de las cosas que me he atrevido a decir recientemente con motivo del día el día contra la violencia contra la violencia de la mujer aquí hay un tema del que nadie habla y es a ver no es llamativo acaso no es llamativo el cómo a pesar de todas las campañas de concienciación etcétera etcétera el nivel de violencia contra la mujer no descienda no será que hay algún elemento que también llegue a decir que se está fomentando eso es que yo creo que el hecho de que se por la mañana por el día estamos hablando de la dignidad de la mujer y por la noche fomentando la pornografía perdón soplar y sorber al mismo tiempo no se puede eso a mí me suena a esa escena del mito de Penélope de la odisea en la que por el día tejía y por la noche despejía claro es que la pornografía acaba siendo una cosificación la pornografía es lo más contrario al respeto al amor de la persona acaba generando una violencia es una especie de de sentido de posesión de un cuerpo al que yo tengo derecho estoy convencido que detrás de la violencia de la violencia en gran medida está escondida ese recurso a la pornografía que está sabéis que un tercio un tercio de las búsquedas de internet son en la pornografía un tercio si restas también todas las búsquedas que se hacen por motivos laborales por motivos a ver pues entonces estamos hablando de un tanto por ciento altísimo y por último el último error sabéis como es reserva para el número 12 uno que los encierra a todos sabéis como se dice los mandamientos estos 10 mandamientos se encierran en dos bueno pues entonces después de hablar de los termino con uno que los engloba a todos a ver el hábito que hay contra el que hay que luchar sustancialmente y que los engloba a todos es el del egoísmo nuestra tendencia egoísta ser egoísta y estar casado es una bomba es como ser cura y ser ateo a ver cura cura y ateo es complicado ser casado y egoísta es una bomba tú es una bomba porque claro es que un proyecto de comunión un proyecto de entrega siendo egoísta pues eso es como ser cura y ser ateo con lo cual en el fondo básicamente sabes detrás de todos esos malos hábitos anteriores a los que me he referido que ahora les voy a pegar una lectura continuada a todos obviamente se esconde de ser egoísta y entonces es clave ponerse en modo igual que se dice modo avión bueno aquí pues en modo de pensar en el otro por encima de uno mismo el matrimonio es pensar en clave de tú para llegar a clave de nosotros no partir de una cosmovisión en la que como me encuentro yo como me veo yo como me siento yo sabiendo además que la paradoja del matrimonio es que cuando alguien está mal está mal que en teoría no se merece ser querido por lo mal que se está comportando es cuando más necesita que se le quiera esa es la paradoja cuando alguien menos se merece es cuando más necesita que se le quiera ¿no? bueno por eso claro como alguien vaya con una clave egoísta eso no hay quien lo salve digamos que en la relación con el otro no tenemos que ser un termómetro sino un termostato si me permitís el símil el termómetro es el que mide la temperatura del otro y el termostato es aquel que compensa compensa con su vida de cómo está en el otro nosotros tenemos que ser no un termómetro termómetro es el que he dicho el primero el que critica todo no tú tienes que ser un termostato tú ves vas a wikipedia y ahí pone termostato aparato dispositivo que conectado a una fuente de calor sirve para regular la temperatura dice ¿no? impidiendo que suba o baje del grado adecuado a ver nosotros estamos llamados a ser en el matrimonio un termostato no un termómetro y eso supone superar completamente el egoísmo como motor y como punto de partida y luego viene la pregunta ¿y eso cómo se hace? y eso cómo se hace a ver yo creo que sé cómo se hace sobre todo está en cultivar en cultivar la esponsalidad del corazón la esponsalidad del corazón el kit de la cuestión es este la clave de la esponsalidad fijaros que San Juan Pablo II cuando amplió los misterios del rosario os acordáis que amplió los misterios luminosos ¿no? y es curioso que los misterios luminosos uno de ellos puso el misterio de las bodas de Caná de Galilea ¿por qué? porque según el evangelio de San Juan que es el evangelio del teólogo del místico ¿no? el primer momento en el que Jesús se hace presente en la vida pública lo hace en el escenario de unas bodas que por cierto no se dice quién se casaba ¿eh? lo cual quiere decir que San Juan ahí está queriendo decirnos algo ¿no? que es que hay una clave de esponsalidad una clave de esponsalidad que es la que supera esa tendencia muy claramente innata en nosotros fruto del pecado original de la tendencia egoísta el egoísmo solamente no se puede superar por mero voluntarismo ¿eh? voy a no ser egoísta ¿sabes? o sea si uno hace una especie de voy a no ser egoísta voy a no ser egoísta no no vas a poderlo solamente hay una mística que va a ser capaz de sanar el egoísmo ¿no? que es la de la esponsalidad el desposorio con Jesucristo el cual es un sacramento el desposorio del matrimonio ¿no? eso tenedlo en cuenta vuestro desposorio es una imagen sacramental del desposorio de Cristo con su iglesia es esclavo ¿sabes que los obispos tenemos este anillo el anillo episcopal que es imagen imagen de del desposorio de Jesús con su iglesia ¿no? hubo ahí una anécdota que a mí me me conmovió ¿no? y es que cuando el Papa ordenó al último obispo auxiliar de Roma ya sabes que el Papa lo espontáneo que es ¿no? y entonces pues en la ceremonia de la consagración episcopal en el momento en el que le iba a poner el anillo al obispo auxiliar de repente va y le dice por el micrófono va y le dice recuerde usted que detrás de ese anillo están las alianzas de sus padres hijo fue tremendo ¿no? escuchar eso yo creo que existe una clave de esponsalidad en la que todos estamos incluidos no hay vocación que no incluya la clave de esponsalidad un soltero que suele ser muchas veces los que se quejan y dicen ¿y de mí cuando van a hablar ustedes? ¿no? bueno todos tenemos la clave de esponsalidad el soltero en su relación con Cristo y con la iglesia el obispo el sacerdote el religioso ¿no? todo está hecho en clave de esponsalidad la propia muerte tenemos que verla en clave de esponsalidad la muerte es un desposorio definitivo es el desposorio definitivo en nuestra unión con Dios toda la vida tenemos que entender la clave de esponsalidad hasta la muerte la vida es un noviazgo y la muerte es un matrimonio que nos permite ¿no? un vivir eternamente con Dios o sea porque dice uno ¿y cómo se supera el egoísmo? pues mira no con fuerza de voluntad que como he dicho antes cuando Dios da su gracia el hombre suda ¿eh? pero será la gracia la que te permita sudar ¿sabes? será la clave de esponsalidad la que te permita esa gran batalla contra el egoísmo y que arranque estos malos hábitos y otros posibles ¿no? que voy a terminar leyendo primero ¿eh? doce errores decíamos criticar continuamente segundo dividir todo entre lo de él y lo de ella tercero poner el matrimonio en espera mientras que se crían a los hijos cuarto darse mutuamente las obras lo que sobra quinto guardar rencores llevar la cuenta cuarto confiar en tus sentimientos más que en tu compromiso matrimonial séptimo tomar decisiones sin consultar octavo intentar cambiar al otro noveno planificar una estrategia de salida décimo ocultar el hecho de que eres casado once ver pornografía y doce ser egoístas ¿no? bueno pues como decíamos nuestros diez mandamientos se encierran en dos ¿no? todo esto se encierra en que Jesús es esposo en nuestras vidas ¿no? y él ha venido a hacer desposorio con todos y con cada uno de nosotros ¿no? demos dar gracias a Dios cada uno por su vocación porque es un gran regalo ¿no? la vocación a través de la cual yo vivo el desposorio con Jesucristo así finaliza esta conferencia titulada la santidad en el matrimonio sanación de los malos hábitos es la segunda de dos conferencias que impartió Monseñor José Ignacio Munilla en la parroquia Santiago Apostol de Villaviciosa de Odón en Madrid en noviembre del año 2019 ¡Gracias!